Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este canal Motivémonos Juntos y bienvenidos a esta aventura que tendremos el día de hoy. Pues los invito a venir y disfrutar conmigo. Vamos en busca de un tesoro que en esta época del año todo mundo quiere encontrar y es un hongo comestible que se da en esta época del año cuando inician las lluvias. Pues es muy popular y mucha gente viene a buscar. Y pues aquí te dejaré el nombre de cómo se llama porque para mí es bien difícil de pronunciar, pero es la primera vez que yo vengo. Espero conocerlo también igual que ustedes y pues llevarme muchos de estos honguitos o mushrooms o como lo quieras, lo conozcas tú. Pero bueno, vamos a buscarlo amigos. Así que también te invito a que disfrutemos juntos estos paisajes tan hermosos que nos ofrece el estado de Oregon. Amigos, pues a disfrutar. Amigos, pues a tenemos aquí sobre el tema. vamos a subir esa colina no, no vamos a subir la colina no vamos a subir la colina pero ustedes me encuentran la colina a ver, cuéntanos, que vamos a hacer cuantas a mí vamos a subir por aquí vamos a dar la vuelta y vamos a estar en aquel cerro y vamos a buscar por toda esa área vamos a buscar Chantarrado este señor es el conocedor de todo este cerro este es el guía y si nos pierde y no salimos de acá nos quemamos todos vamos a acampar, a ver dónde vamos a llegar perdimos el cerro no sé cómo le van a hacer pero tomando café con botes no sé cómo vamos a ver ya llevan mi cuchillo necesitan un cuchillo y acá ya llevan su cuchillo, sus botes y importante cuando vienen a cortar es que traigan más ganas de andar en el cerro ganas de andar en el cerro pero dice Rosa que tienen que traer un color fuerte para ponerse porque hay muchos cazadores de venados y no vayan, nos vayan a confundir pero nos van a confundir entonces para que nos vean y así ya estamos acá dentro del cerro donde ya no, ni ruido vamos a ver aquí dejamos el carro y vamos a empezar a internarnos dentro de la sierra pues ya vamos aquí ya nos encontramos aquí en el cerro en la sierra venimos a cortar hongos unos hongos muy especiales que hay acá en esta área de Oregon y vamos a caminar hasta arriba vamos a es la primera vez que yo vengo y vamos a ver todo lo que encontramos y bueno los invito a que se queden a ver que vamos a ver el primero que yo no los conozco pero vamos a ver aquí está bajo las ramas vamos a ver cómo se van a cortar y usualmente donde hay una hay más ah ya lo hiciste lo voy a cortar aquí ah mira está un poco mojado porque ha llovido mucho pero usualmente así se van bueno Benjamín ya cortaste al primero y te necesitas llenar ese bote y puedes buscar donde hay este uno puede haber más pues no pierdan de vista el primer mira como acá abajo pero ese no es bueno no ese no sirve y tú cómo sabes que ese no sirve mira porque es que se comenta porque está feo y si quieren venderlo si yo encuentro muchos se los voy a vender a esa señora a ver si me los quiere comprar y así andan todos acá regados buscando los hongos debajo de los árboles debajo de los en el suelo pues abajo de todos los las plantitas y se confunden bien fácil no no es tan fácil encontrarlos así y por eso también son muy caros los venden como a 15 dólares la libra o a 15 no cuánto cuesta la libra Rosa 15 dólares la libra y cuánto trae una libra como unos 8 ahí está como 5 5 hongos por 15 dólares pero ahora entendemos por qué son muy caros muy muy caros porque son muy difíciles de encontrar casi no sé casi no están muy difíciles están arriba de la sierra y pues está no se encuentra tan fácilmente hay muchísimos hongos pero no son de los que sirven una botella ah estaban practicando por eso están muchas entonces aquí estaba la botella y tiraban de allá de qué lado donde encontramos los casquillos está toda agujerada bueno este ahí estaba ahí lo voy a dejar ok a Rosa encontré un montón y le vamos a ayudar a contar porque no creo que va a acabar pronto acá hay muchos muchísimos acá Rosa está bien emocionada que se encontró un tesoro pero tesoro que se encontró la Rosa ay sí pero ya me acabo mira este qué bonito de precioso está este bien bonito les voy a enseñar cómo yo ya lo puedo cortar porque es la primera vez que vengo pero ya aprendí este se le da aquí este es el corte y luego ya lo juntas y como yo no traigo un bote pues yo traje esta bolsa una bolsa demandada y aquí los voy a poner y luego ya se limpien y ahí está mira todos los que ya llevo acá hasta acá vamos a bajar mira la Rosa allá donde anda santa diosa estamos acá internados en la en el bosque buscando los hongos un poco difícil de encontrar venimos de acá de arriba así que amigos cuando vean este tipo de hongos y se los vendan comprenlos porque son muy difíciles de no difíciles bueno sí difíciles de encontrar pero sobre todo difícil de hallar los lugares donde venir a cortarlos es muy lejos en la montaña pero bien hermoso que está acá bonito este lugar hay demasiados hongos chiquititos pero vean qué bonitos están estos bonitos todo lo que se encuentra uno acá diferentes tipos de hongos no se ven mucho pero están bien chiquititos estos están pegados acá están bien bonitos estos están bien bonitos pero otra mala noticia que este no se come porque los más bonitos no se pueden comer son llamativos para este sí es uno bueno y está cerca de uno malo está bien bonito este está bien bonito mira mira un hongo rojo y ese está bueno sí y el bueno bien chiquito y el malo está bien hecho no está desbarotado y bien gordito bien bonito porque yo levanté y salió hasta abajo bien bonito que está este y acá sigue la gente está lloviendo miren acá estamos arriba de todos estos árboles se siente la lluvia no se escucha ni un sonido de pájaros qué raro porque está lloviendo y aquí ya andamos en el medio del bosque buscando muchísimos hongos y creo que sí hemos encontrado suficientes no suficientes pero sí ya muchos acabo de encontrar está bien bonito parece un sombrero tiene como tres capas ay dios qué bonito es este y este árbol está lleno ya voy pero lleno de hongos que obviamente no se comen pero vean qué bonito se ven ay 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 que nos encontramos acá estas cosas negras que son mejame son casquillos de retrocarga que hacen que cuando vienen la cacería cacería de venados cuando gente viene a disparar aquí por eso tenemos que tener cuidado cuando uno viene a estos lugares porque hay mucha gente que viene a disparar o a cazar venados es tiempo de caza dura que un mes la caza todo lo que llene yo solita un bote enterito me caí como dos veces pero ya acabé de llenar ya nos vamos para la casa bien mojado pero bien contentos de encontrar muchísimos hongos y pues bien contenta y voy a regresar la siguiente vez así que no se pierdan porque vamos a van a volver a venir conmigo adiós mira esto cuántos juntaste como en 12 horas tenemos ahí caminando traslomita bien mojado cuántas horas como en las 2 las horas son las 10.16 venimos a las como como las 9 hicimos una hora como con 20 minutos se va caminando pero bien mojado de los zapatos la ropa mucho lodo muchas balas por eso son caros ¿no? por eso vale como a 15 16 la libra dependiendo y nosotros aquí tenemos como unas 25 libras 25 libras ponle 25 pero vean qué bonitos están estos 25 libras por 15 pues están bien bonitos están bien son bien amarillos bien si lo compras a 15 pero yo se los voy a vender a esta señora a 16 si lo compras si lo compras a 15 son como 100 dólares entonces en ese bote si yo los quisiera vender que no los voy a vender pero si yo los quisiera vender son como 100 dólares en un bote ¿de cuánto? pero por mayoreo de mayoreo ajá por menudeo ven siendo como más de 200 dólares 200 dólares tendría yo que sacar por ese bote si lo vendo al menudeo santo dios no pues sí en dos horas aquí estamos esperando al otro compañero que no sale todavía bien cargado con sus botes llueve llueve pero ahí viene ya bien cargadito ¿cuántos botes acá está bien? dos botes bien llenos son como de 25 galones digo como de 6 galones sí creo que sí son de 6 galones este es un poco más grande pero ven ya ya hay muchas cole que son dos botes de 5 ahí me dejaron me dejaron me dejaron el mandato para acá yo creo que no diga vaya para allá mira bueno así ya terminé yo con mis pies bien mojados ese cuento se ha acabado acabé con mis patas mojadas y déjalo dame todo lo que tengo aquí ¿no? 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 ¿ya agarró las carreteras y...? ¿ya? ¿no? 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 está tirando el agua por eso este es el agua y deант No sé, yo que la vista por el Riverport y es la que entra para acá, no lo con ellos. Venga, ¿quiere que ella que está en la ruta donde se lo hizo ahí? ¡Ah! 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 ¡Ya lo quiero grabar, amigo! ¡Ya lo quiero grabar, no! ¡Ya lo quiero grabando! ¡Ya te llevo las palas para el campeonato! ¡Ya lo quiero! ¡Ya no, no! ¡Ya no quiero!